Amor, tú sabes que eres mío, solo mío Escúchame, tengo algo que decir, ya no quiero seguir ocultándome más Si nuestro amor es sincero y real, debemos de enfrentar la verdad alguna vez Pero eres tú que me das a elegir, amor robado no quiero tener Si es que lo nuestro debe continuar, quiero que abres primero con él Quiero tenerte muy cerca de mí, a cualquier hora y en cualquier lugar Y no seguir en esta oscura, solo pensando en dónde estará él Amor, sin preguntar por qué, nos tenemos que ver, solo en aquel hotel Hasta que al fin dijiste la verdad, pero mira es muy tarde para echarnos atrás Pero eres tú que me das a elegir, amor robado no quiero tener Si es que lo nuestro debe continuar, quiero que hables primero con él Quiero tenerte muy cerca de mí, a cualquier hora y en cualquier lugar Y no seguir en esta oscuridad, solo pensando en dónde estará él Amor robado, amor robado, así no puedo seguir más a tu lado Y dime, dime tú, si no quieres volverlo a ver, quédate conmigo aquí Pues decídete mujer Amor robado, amor robado Así no puedo seguir más a tu lado Amor robado, amor robado Así no puedo seguir más a tu lado